La fiesta va a comenzar y adorren esos furtones Agarre su falda pa' que se baile este lindo sol Saca empolvadera pa' que recoce mi corazón Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso, rimo, frosa Quizás con una rosa me pueda decir I love you, baby And if it's quite alright, I need you, baby Do I feel only nice, I love you, baby But see me when I say Oh, pretty baby Don't bring me down a brain Oh, pretty baby No doubt before you stay Oh, let me love you, baby Let me love Oh, pretty baby Gracias.